Hola, hola a todos, ¿cómo están? Soy Sara Liébano y hoy aquí en Talentos 21N les tengo una gran invitación para este fin de semana y es a que vengan al gran festival Mitos y Leyendas en vivo. Acompáñenme a conocer un poco de esto. Nos encontramos aquí con Patricia Naranjo, la directora de Mitos y Leyendas. Hola Sarita, un gran saludo para toda la audiencia, para ti, gracias por este espacio que nos brindas. Bueno Patricia, cuéntanos de qué se trata este gran evento. Bueno, el Festival de Mitos y Leyendas tiene un encuentro con la tradición oral. Tenemos 11 personajes que están con estaciones representadas, con escenografías musicalizadas, con cuenteros, con estos personajes en vivo que lo que nos recuerdan es todo lo pasado. Esos cuentos que nos decían nuestros abuelos o algunos pudimos escuchar de alguna persona, aquí en el Parque de la Vida los pueden encontrar. Es un recorrido por 11 estaciones, en la cual terminamos en la media torta, donde tenemos show, festival, con retos, con concursos. Y complementario a eso, tenemos una gran feria gastronómica y artesanal en la cual podemos encontrar como la asociación de artesanos y en empresarial como feria de colores quienes están apoyando y engrandeciendo este evento cultural. Tenemos entendido que llevan un mes pero se van a extender una semana más. Tenemos muchas personas que nos han dicho, bueno, no pudimos asistir, nos hizo un fin de semana de mucha lluvia y ese día íbamos a ir y esta oportunidad no la podemos perder. Entonces, en consideración a eso, estamos extendiéndonos hasta el próximo domingo, de jueves a domingo, este domingo 3 de septiembre, para que todos aquellos que no han tenido la posibilidad o han pensado que se quedaron sin ver este festival, puedan venir y disfrutar con nosotros. Estamos construyendo ciudades, estamos construyendo una región cultural. Entonces, el apoyo de todos ustedes, con eso construimos este evento cultural. Bueno, Patricia, y cuéntanos los horarios que están disponibles. Bueno, abrimos a partir de las 6 de la tarde, se abre la taquilla y a las 6 y media se abren las puertas del festival. Acá en el Parque de la Vida, en cualquier momento entre 6 y media y 10 de la noche, todos ustedes pueden llegar, porque el recorrido tiene una duración aproximadamente de 45 minutos a una hora, es al paso de cada uno de ustedes. No hay necesidad de pronto tampoco de llegar tan temprano, o a veces que dicen que mucha fila, pueden llegar 7 y media, 8, y aquí los estamos esperando con nuestros brazos abiertos para que disfrutemos juntos esta fiesta cultural. Cordialmente, todos los invitados, vívelo, que no te lo cuente. Y recuerden que si quieren hacer algo diferente, este fin de semana la invitación es aquí, en el Parque de la Vida, en el gran festival de mitos y leyendas en vivo. Recuerden que ellos se extendieron este fin de semana solamente, así que no se lo pierdan. Soy Sara Líbano, a través de 21 en informativo.